Había una vez, un hombre, como cualquier otro, con un sueño. Me falta un rato. Vas a ver que en poquito tiempo vas a estar grabando tu primer disco. Ay, viejita. Si consiguiera que esas disqueras se interesen en mis canciones, te voy a dar todo lo que mereces, vas a ver. Había una vez, un mariachi. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza, y a todo lo que tuve se me muere. Pero un encuentro cambió su camino. Es la oportunidad de mi vida, ¿no? Lo más difícil es llegar a la audición. Y así te va bien, pues te subes al escenario. Y aunque él no buscaba problemas, los problemas lo encontraron a él. Esta es la historia de un hombre que entendió que al destino hay que saberlo tomar. Su camino, su escenario. Y el que viene entrando. A que tú eres el nuevo mariachi. Te delato la guitarra, así como los bomberos los delata la manguera. Lo inesperado, su inspiración. Y las notas de su guitarra, su vida y su pasión. Con ustedes, Pedro Molina. El destino es una fiera, que hay que saber domar, para ponerla a cantar, la tonada que uno quiera. El destino es una fiera, que hay que saber domar. La película que amaste, hecha serie. 2014, El mariachi. De lunes a viernes, por Canal Sony.